Y como están chicas y chicas de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y yo soy King, y estamos de vuelta en un nuevo video de Roblox. Hoy les traemos la parte 2 del usuario que espanta en los juegos solitarios. Este es un creepypasta no real, no lo tomen tan en serio es solo para entretener. Advertencia. No olvides dejar tu precioso like y tu legendaria suscripción y bueno comencemos. Como todos recordarán en el siguiente video. Hablamos sobre el usuario que asusten los juegos solitarios y no viste el video, les dejaré el video cuando termine este video. O vayan a verlo ahorita para que le entiendan, ahora tomen un buen lugar y bueno comencemos nenes y nenas. Mi nombre es Elizabeth, tengo 14 años, soy de Estados Unidos por Carolina del Norte. Estaba aburrida un día así que decidí jugar juego que se llama Roblox, cuando entreví que salió un juego en recomendado se llamada. Sad 7N7, no le tome importancia así que entré a jugar, todo parecía normal hasta que unos momentos momentos después vi una persona de lejos me acerqué a ella y me dijo. Yo como buena chica le dije que sí, pero lo más raro fue que cuando le quería mandar solicitud vi que no estaba en el servidor se me hizo raro eso. Pero cuando me di la vuelta vi que ya no estaba el chico solo recuerdo que su piel era totalmente negra y algo triste se veía. Al día siguiente cuando me desperté y entré a mi cuenta vi que tenía 7000 Robux. Lo más raro que no había registro de quien me los dio. Creí que me haqueron pero no, hasta que vi en internet la historia del chico que asusta en los juegos solitarios. Y desde ahí mi cuenta no ha sido baneada ni hackeada. Nombre es Alicia, tengo 12 años y sufro bullying, soy de México, Veracruz. Un día mientras salía de mi escuela horrible donde sufría bullying de unos niños. Llegué a mi casa mi mamá me decía que tenía pero yo le dije que nada, me fui a mi cuarto y me puse a jugar Roblox. En eso me quise meter a un juego solitario donde no había nadie. Y en eso pasaron como una hora cuando de momento vi a alguien a lo lejos de mi. Se me hizo raro por no había nadie y trate de ignorarlo y seguí jugando. Hasta que esa persona se acercó a mi y me dijo. No creí que era un bot por no salir en el chat que escribiera así que pues yo le dije, no te conozco. A los pocos minutos él me volvió a preguntar. Para no ser mala onda yo le dije que sí, no las extraño fue que el cielo del juego cambió de noche y esa persona solo me veía. Creí que era parte del juego pero no, esa persona desapareció a los pocos minutos y el cielo del juego volvió a la normalidad. Había el chat algo que decía. Ya pronto serás feliz. Yo no le tomé importancia y me salí del juego. Al otro día me estaba alistando para la escuela cuando mi mamá me dijo. Hija acaba de haber un accidente y yo me saqué de onda. Mi mamá me dijo que unos chicos murieron. Yo me saqué de onda y me llevo a la escuela mi mamá. Cuando llegamos a la escuela vimos muchas patrullas y vimos la escuela cerrada y con una maestra y unas mamás afuera de la escuela. En eso recordé las caras de las mamás que los chicos que me hacían bullying. Mi mamá escuchó que habían muerto los chicos esos de un infarto. Yo me quedé de onda y le dije a mi mamá que volviéramos a casa. Ella me dijo que sí. Cuando llegamos a la casa me fui a mi cuarto y prendí mi laptop y vi un mensaje que decía. Ya podrás ser feliz. Yo me saqué de onda con eso. Me dio un poco de miedo pero me calme. Cuando entré a Roblox vi que mi cuenta tenía 20 mil Robux. Yo me quedé con cara de ¿qué pasó aquí? En eso me llegó una notificación de una historia de un chico que murió después de estar en coma. Cuando terminé de ver esa historia me quedé en shock y recordé lo que pasó ayer. Y desde ahí mi vida fue muy diferente y todo fue muy lindo hasta mi cuenta ha sido cuidada por esa persona que murió por estar en coma. Mi nombre es Eduardo, tengo 15 años. Soy de Texas, Estados Unidos. Mi vida dejó de ser lo de antes desde aquel día. Todo comenzó un día cualquiera era un chico problemático, siempre traía problemas y era muy antisocial. Todo comenzó ese día que me arrepiento eran las 12 de la noche. Se me ocurrió la idea de ver cosas de terror así que me puse a ver historias de terror. Me apareció una historia que me llamó la atención así que la puse. Cuando terminó el video yo me reí del video porque era tan falso que me dio risa. Decidí jugar Roblox y me terminé metiendo a mi servidor privado de Hilebreac. Todo estaba tranquilo hasta que vi que alguien había me seguía yo no le tome importancia y seguí jugando, hasta que me tome frente a frente con esa persa. Me acordé del video que vi era de piel negra, con ropa triste. Yo me acerqué y le dije, a con que la historia es real de seguro eres un hacker y me vienes a espantar. Que aburrido eres, en eso el usuario no me respondió nada, de momento sentí una sensación rara en mi cuerpo y vi que en el juego me decía. ¿Cuál le respondí no quiero ser tu amigo pobre niño que quiere dar miedo pero no da nada de miedo? ¿Cuál fue mi grave error? ¿Esta? Al día siguiente me estaba alistando para ir a la escuela cuando vi que mi mamá estaba llorando yo le dije que pasó y él ya me respondió. Revise el celular de tu padre y vi que me está engañando. Yo me quedé sacado de onda y solo me retiré de mi mamá y me fui a la escuela. Mientras estaba en la escuela, unos chicos se acercaron a mi y me dijeron, ya estamos hartos de ti ahora te daremos tu merecido. Me empezaron a pegar hasta que llegó un profe y los detuvo, creí que me ayudaría pero no, me mandó a traer un citatorio porque yo había provocado que me pegaron y por mis malas notas. Cuando llegué a mi casa vi como mi papá salía de la casa, yo vi a mi mamá llorando y le dije que pasó. Y él ya me respondió, corrí a tu padre porque estaba engañando con otra, me saqué más de onda y no me quedo de otra que enseñarle el citatorio. Lo cual fue mi error, mi mamá me pegó tan feo que me dejó lastimado. Yo me fui a mi cuarto decidí jugar un poco Roblox pero al momento de que entré a Roblox vi que... Mi cuentan fue baneada, yo en eso recordé la historia de anoche y solo me puse a llorar. Desde entonces mi vida se fue a lo peor todo porque rechacé la amistad de ese ente que ya estaba muerto, desde entonces ya no es mi vida como antes. Me expulsaron de la escuela, mi mamá tiene otra pareja lo cual él me pega cada vez que llega tomado o a veces me amenaza él con matar a mi mamá si digo algo, ahora tengo más problemas con todos. Todo por ese día, desde entonces ya no me aparece ese usuario para pedirle perdón y hacer que mi vida cambie de nuevo. Mi nombre es Uriel, tengo 14 años, soy de Carolina del Norte. Todo comenzó una tarde hacía mucho frío y viento estaba aburrido y me puse a ver vídeos de miedo. Me apareció un vídeo que se llama, el usuario que espanta en los juegos solitarios. Cuando me puse a ver ese vídeo, cuando terminé el vídeo me dio curiosidad entrar a jugar a ese juego del usuario. Así que me metí al juego, eran las 12 de la noche espere y espere pero vi nada así que me fui de su juego y me fui a dormir. Eran las 3, 33, cuando me desperté de la nada vi que mi computadora se prendió solo y se metió a Roblox en el juego donde estaba. Yo traté de salirme del juego pero no vi nada. Cuando de la nada el cielo se puso de noche al modo que no veía nada ni veía a mi avatar, vi algo brilloso cuando mi personaje se empezó a mover solo. No podía salir del juego ni hacer nada cuando me acerqué a ese cosa que brillaba me di cuenta que era el usuario de esa historia. Yo sentí una sensación extraña en mi cuerpo, sentí tristeza y ganas de llorar cuando me acerqué a ese usuario. Mi avatar se quedó viendo fijamente al usuario que espanta, cuando de momento me dijo esto. Sentí una sensación de llorar lo peor que no me podía mover ni salirme del juego solo podía escribir así que le dije déjame salir del juego por favor. Él no me decía nada solo me repetía lo mismo y lo mismo ya no sabía que hacer y mejor le dije esto. Si 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 si, quiero ser tu amigo pero por favor déjame salir ya del juego que tengo miedo, el usuario no dijo nada solo de la nada se fue, cielo se puso normal, ya podía moverme, así que me salí del juego ya. Al día siguiente vi mi cuenta que tenía Robux y noté una diferencia en mis padres y amigos. Desde ahí ya volví a creer en las historias de miedo y todo ese tiempo de cosas e incluso mi cuenta de Roblox no me la han baneado ni ha creado, pero algo que no olvidaré es lo que me dijo. No. 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 No.